Música Estoy pensando en ti, en la soledad A punto de llorar, tan solo pienso en ti De verdad en que no estés, quisieras regresar Decidiste de una vez, que solo que sentí Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame una ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame una razón, que contigo quiero estar Hey, subele al rally, que ya llevo el rumbo Para el estreno internacional Para el estreno internacional Sigo pensando en ti Y me pongo a sogar Tratando de un sinal Que siempre pienso en ti Te pido una vez más Ya no me hagas llorar En esta soledad Estoy pensando en ti Hey, subele al rally, que ya llevo el rumbo Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame la ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame la razón, que contigo quiero estar Te doy mi corazón, necesito tu perdón Dame la ilusión, necesito tu calor Te doy mi corazón, me hace falta tu mirar Dame la razón, que contigo quiero estar Gracias por ver el video